La madrugada del sábado, el operativo denominado Ana Vela dejó nueve personas capturadas, supuestos pandilleros de la pandilla 18. En las acciones, las autoridades lograron engautar teléfonos celulares, chips, una agenda con apuntes y 126 dólares. Nueve capturas de 15 que se giraron por el delito de extorsión. Esto se encuentra en la pandilla 18, en la cancha Ana Vela Locos Revolucionario. Efectivamente se hicieron dos intimaciones también. Estaríamos hablando de 11 capturas que efectivamente se realizaron este día. Según la investigación de la FGR, los capturados operaban en el municipio de Zacatecoluca del Departamento de La Paz y zonas aledañas. Los detenidos serán presentados ante los tribunales competentes y acusados por el delito de extorsión agravada. A las víctimas las contactaban y les solicitaban que cancelaran 50 dólares cada 15 días. Y eso fue realizando las diferentes partes de la estructura en diferentes fechas. En el operativo, otros dos supuestos pandilleros fueron intimados. Para Teleprensa Canal 33, Maggie González.